Deuteronomio 14 Carnero, cabra, 5 Siervo, gacela, gamo, cabra montés, antílote, búfalo, gamusa 6 Y todo animal de pesumia partida, hendida en dos mitades, y que rumía, lo podéis comer 7 Sin embargo, entre los que rumían y entre los animales de pesumia partida y hendida no podréis comer los siguientes El camello, la liebre y el damán, que rumían pero no tienen la pesumia hendida, los tendréis por impuros 8 Tampoco el cerdo, que tiene la pesumia partida y hendida, pero no rumía, lo tendréis por impuro No comeréis su carne ni tocaréis su cadáver 9 De entre todo lo que vive en el agua, podéis comer lo siguiente Todo lo que tiene aletas y escamas lo podéis comer 10 Pero no comeréis lo que no tiene aletas y escamas, lo tendréis por impuro 11 Podéis comer toda ave pura 12 Pero las siguientes no las podéis comer El águila, el quebrantahuesos, el águila marina 13 El buitre, las diferentes especies de halcón 14 Todas las especies de cuervo 15 El avestruz, la lechuza, la gaviota y las diferentes especies de gablanes 16 El búho, el ibis, el cisne 17 El pelícano, el calamón, el somormujo 18 La cigüeña, las diferentes especies de garza real, la abubilla y el murciélago 19 Tendréis por impuro todo bicho alado No lo comeréis 20 Podéis comer todo volátil puro 21 No comeréis ninguna bestia muerta Se la darás al forastero que vive en tus ciudades para que él la coma O bien vendesela a un extranjero Porque tú eres un pueblo consagrado allá de tu Dios No coserás el cabrito en la leche de su madre 22 Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus cementeras hayan producido en tus campos 23 Y En presencia de Yahvé tu Dios En el lugar que él haya elegido para morada de su nombre Comerás el diezmo de tu trigo De tu mosto y de tu aceite Así como los primogénitos de tu ganado mayor y menor A fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios 24 Si el camino es demasiado largo para ti Si no puedes transportarlo Porque el lugar elegido por Yahvé para morada de su nombre te cae demasiado lejos Cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido 25 Lo cambiarás por dinero Llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar elegido por Yahvé tu Dios 26 Allí emplearás este dinero en todo lo que desees Ganado mayor o menor Vino o bebida fermentada Todo lo que tu alma apetezca Comerás allí en presencia de Yahvé tu Dios Y te regocijarás Tú y tu casa 27 Y no abandonarás al levita que vive en tus ciudades Ya que él no tiene parte ni heredad contigo 28 Cada tres años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año Y los depositarás a tus puertas 29 Vendrán así el levita Ya que él no tiene parte ni heredad contigo El forastero El huérfano y la viuda que viven en tus ciudades Y comerán hasta hartarse Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas La viuda que viven en tus ciudades